Han pasado treinta años, treinta años con mi amor, luxo odiando tu leyenda, por cualquier división. Muchas lágrimas han caído, de alegría y de dolor, pero yo sigo a tu lado, porque tú eres lo mejor, sus portes somos tú, justas, lo que no te fallará, treinta años custodiando nuestra bonita ciudad. ¡Suscríbete al canal!